Como ya es costumbre en estas épocas del año, cientos de personas llegan hasta los cementerios a velar a sus seres queridos. No solo los agasajan con oraciones y velas, sino también con un hermoso ramo de flores y rosas de distintos colores. Este año no podría ser la excepción. En la fiesta de velaciones el precio de las rosas y flores no se incrementó mucho. El ramo de claveles se puede encontrar a 8 soles cuando su precio anterior era de 7 nuevos soles. Las rosas y gladiolos ahora se venden a 5 nuevos soles, pero su precio habitual solo es de 3 soles. Una de las novedades en estas velaciones es la venta de arreglos de rosas y flores que se mantienen en un depósito con una esponja húmeda para que las personas puedan colocar en los derechos de sus seres queridos sin utilizar agua y así prevenir la propagación de la larva del zancudo transmisor del dengue. Por el dengue no estamos llevando muchas flores y a 5 soles. ¿Es arreglos? ¿Qué es lo que tiene de diferente esos arreglos? No, más que lleva una rosa y de 10 soles llevan 3 rosas. Para la fiesta lo vendemos a 7 y esto lo vamos a vender a 15 más grandes. ¿Estamos usando la arena húmeda también usan esa ahí? No, aquí es esponja de agua, no tiene esponja de agua, pero no fermenta aquí el zancudo. Pero más llevan arreglos que así, por el dengue. Aquí no chuf, el dengue no entra, pues chuchan cubos.